En esta ocasión les voy a mostrar algo que pasa muy a menudo cuando los conductores se caen de las motocicletas Pueden ver que las barras se ven derechas pero la llanta se ve un poco chueca Entonces vamos a corregir este problema de una manera muy rápida y fácil y sencilla Ahorita les muestro Lo que vamos a hacer primero va a ser aflojar los tornillos del yugo Estos de aquí que agarran la, por decirlo así, la abrazadera de arriba y estos que agarran la abrazadera de abajo Entonces los vamos a aflojar para poder hacer que la llanta regrese a su lugar y quede derecha Entonces vamos a aflojarlos y vamos a enderezar la llanta Con la ayuda de José lo que voy a hacer es que José va a agarrar lo que es el manubrio Y yo le voy a poner el pie de esta manera para que José cuando jale hacia el otro lado Que la llanta regrese a su lugar Si no también lo pueden hacer en una pared si no tienen con quien hacerlo Dale José Yo creo que nos pasamos Si nos pasamos Bueno Entonces aquí el chiste es Pues que Vamos a ver como se ve ahí O que se ve derecha No, se pasó un poquito Si Bueno José me dice que ahí está bien Bueno El chiste entonces es que Ahorita vamos a apretar las barras, los yugos Le vamos a dar una vuelta y vamos a sentir la moto Luego pues puede que cambie lo que es Porque el manubrio está chueco Pero pues eso ya se resuelve enderezando el manubrio O cambiándolo Entonces al apretar aquí Damos una vuelta a la moto Y checamos como se siente el manejo De esta manera Pues estaríamos enderezando una Una moto La dirección De manera sencilla Sin gastar mucho Y este Lo pueden hacer ustedes en casa Entonces Espero que este corto video Les sirva Pero créanme que He tenido casos donde los clientes Llegan espantados Y me dicen Oye Me cotizaron Este Muy elevado Enderezar la La suspensión Hay que cambiar barras Y yugo Y etcétera Pero Resulta que Se ha solucionado Solo con este método Entonces pues Es un Es un buen ahorro Que pueden hacer ustedes Como siempre les digo En el canal Cada caso es diferente Pues tienen que checar bien La motocicleta Y por favor Por favor Apretar bien todos los tornillos Para que no tengan accidentes graves Entonces Aquí queda el video Y me despido Este Hasta la próxima Música